Dicen que los chilenos somos buenos para comer y que nos gusta la buena mesa. Por eso hoy día he llegado hasta este restaurante, Juan y Medio. Un clásico de comida chilena con 66 años de trayectoria. Y hoy día vamos entonces a descubrir todos los secretos, los platos ricos y todo lo más tradicional de nuestra gastronomía nacional en este capítulo de Curiosity. Y comienza ahora por las pantallas de Bank TV. Vamos. Hola, Sebastián. Hola, Ponte. Bienvenidas por aquí de Vitacura. Muchas gracias, pues. Oye, ya estamos aquí al interior. Primero entonces de Juan y Medio, Sebastián Barrera, administrador de Juan y Medio, Vitacura. Tú eres nieto de don Juan y Medio, pues. Nieto de Juan y Medio, justamente. La tercera generación. Sí, así es. ¿Y cómo ha sido esto de seguir con el legado de tus abuelos y tener este restaurante que es tan concurrido y la gente lo quiere tanto? Bueno, muy bonito poder mantener una tradición familiar. En realidad es algo súper gratificante para nosotros como familia y poder expandirnos de la forma que lo hemos hecho. Qué bueno. Oye, ¿por qué se llama Juan y Medio? Yo creo que esa es la duda que todo el mundo tiene. En realidad porque mi abuelo era muy grande y a él le decían de sobrenombre Juan y Medio. Ya. Que era Juan y Medio, Juan más. Chuta. ¿Cuánto medía? Medía 1,94, pesaba 183 kilos. No te puedo creer. Súper grande, para esos tiempos. Sí, pues súper grande. Oye, y esta tradición parte entonces desde la casa, me imagino. Y desde ahí nace la idea de formar un restaurante. Sí, en realidad aparte porque mi abuela le cocinaba los platos, la comida muy abundante, mi abuelo que era muy robusto. Y de ahí partió la idea de darle comida a los camioneros y hacer una cafetería. Ya. Es lo que llega hoy que yo asumo más que un restaurante en realidad. Y que tienen varios restaurantes en distintas partes, ¿cierto? Claro, con Siendo Cadena en realidad tenemos tres restaurantes. Ya. El primero que está en la Ruta 5 Sur, que se tiene 60 años. Y después abrimos uno en la Plaza Brasil. Ok. Y hace cuatro años fue eso y ahora que llevamos cuatro meses con este tanuevecito que es aquí en Bitacula. ¿Cuatro meses recién? Oye, ¿y se sigue manteniendo la tradición familiar de tu abuela de servir los platos gigantes y bien abundantes y todo eso? Lo mismo porque eso es la característica, lo que caracteriza al restaurante en realidad. Los platos abundantes, comida casera, criolla y en realidad rescatar un poco lo típico de la zona centro de Chile. Perfecto. Entonces, ¿cómo podrías describir tú la oferta gastronómica que tienen ustedes para todos los clientes? En realidad nosotros solamente cocina chilena, platos típicos, cazuelas, los porotos, costillar, todo lo que es cerdo, lo típico, típico. Y se sirve de una forma muy abundante y como se cocinaba antiguamente, con largas cocciones. Listísima instalada, tengo mi gorro de rigor y estoy aquí junto al chef de cabecera aquí de Juan y Medio. Él es Víctor Pinto. ¿Cómo estáis, Víctor? Bien, tú. Muy bien. Te digo, el tiro, que no almorcé. No he comido nada, así que vengo preparadísima. Tiene para elegir lo que quiera comer. Oye, el olor aquí me está matando. De verdad, todo se ve demasiado rico. Y cuéntame, Víctor, aparte de ser tú el chef de cabecera, ¿tú eres el que prepara las recetas, el que dice lo que se hace, lo que no se hace? ¿Cuál es tu función aquí dentro? Preparar las planificaciones diarias. Ya, podrían ser los semanales o mensuales, pero esto va variando muchas veces. Depende del gusto del cliente también, como ha saltado las ventas. Pero principalmente nos enfocamos a la comida tradicional chilena, que ya una señora lleva muchos años en la empresa, creó esta receta y la fue traspasando hasta que me llegaron a mí. En este caso, soy un encargado del restaurante Juan y Medio de Vitacura. ¿Podemos preparar algo? Podemos montar platos y si quieres después tú preparas un plato. Ya, me gustaría. ¿Algo básico? Sí, y aparte yo no soy muy buena en la cocina, pero lo intento. Todo un cariño por lo menos. Ya, no hay problema. ¿Hagamos eso? ¿Te voy a pasar los platos? Excelente. Vamos, manos a la obra. Sebastián, recién estuve en la cocina con Víctor, me mostró todo el proseguimiento, las preparaciones. Estuve ahí armando una cazuelita de vacuno que me contó que era el plato estrella acá del restaurante. Así que yo quiero probar. Voy a poner mi servilleta. Vamos a ver entonces. Te invito a degustar. Aquí viene una marcha parmesana. Sí, eso nos habló él también, que es como la innovación de ahora es empezar a meter un poquito más de marisco en la carta. Está caliente el plato. Está caliente el plato, ten cuidado. Aquí estamos, un contraste de lo clásico nuestro, que sería el arrollado y las manchas parmesanas que lo estamos introduciendo recién en este restaurante y han dado buenos resultados en realidad. Y junto con esto también están los camarones alfilfil, estamos haciendo pruebas y creo que han funcionado bien. Ya, vamos a ver cómo funcionan. Están calientes, ten cuidado. A ver, vamos a tomar uno de acá. Están pero súper calientes. Uy. Es hasta en este con un toque de bechamel, tienen queso parmesano y las manchas. Están calientes. Bueno, recién disfrutábamos de la entrada, manchas parmesanas con arrollado, pancito amasado, de verdad, demasiado rico. Y ya me he comido como tres panes amasados, así que esto es lista. Pero ahora viene el plato de fondo. Vamos a probar la cazuelita que yo misma monté. No vamos a decir que preparé porque sería muy barça, ¿cierto? Claro, es nuestro plato estrella que aquí la pueden ver. Oye, sí, pues la cazuela de vacuno con este, uy, qué rico, este caldito que se ve. Una plateada también, una plateada de vacuno con papitas fritas. ¡Qué rico! Y con el caldo de cocción de la plateada, es muy sabroso. Y este mismo caldito se lo vas poniendo a la carne. Oye, Sebastián, ¿pero estas porciones son para la tele o son las porciones reales que tú tienes aquí en el restaurante? En realidad esto es juan y medio, yo lo que te dije, la abundancia es lo típico nuestro, la calidad. Así que no, esto es solamente, si tú me vas a comer acá, vas a recibir el mismo plato. Oye, Pablo, vamos a probar entonces ahora esta plateada. Si quieres le puedes, la puedo untar. Oye, el juguito, qué rico. Ese es clásico, ¿no? Claro. Este es el mismo jugo de cocción de la plateada. Como tú puedes ver, es una carne muy suave, muy blanda. Tiene solamente grasa por fuera, que después se limpia. Es madera por dentro, es una carne muy rica. Maravillosa. Bueno, y tenemos también la clásica casulita, que es la que recién preparamos. Monté, digamos. Eso es lo que te hiciste. Yo creo que este es el... Oye, delicioso. Demasiado rico. ¿De verdad te pasaste? Me pillaron comiéndome el postre. Oye, Sebastián, de verdad, riquísimo. Entrada, plato de fondo, postre. Vamos uno por uno. Tenemos aquí... Este es el destino. Panqueque es el destino. Pero esto tiene algo especial. Sí, está hecho... Bueno, aparte es una masa súper, muy delgadita. Para que no sea, no arrebate tanto después de tanta comida. Tiene manjar y crema. El relleno tiene manjar y crema. Y queda una muy buena mezcla. Ahí está el toque diferente. Sí, muy rico. Esto tenemos acá. La leche asada. La leche asada. Este es típico de nosotros. Echa en casa. Echa en casa. De sabor casero, pero 100%. Una receta... Maravilla. De mi abuela hasta seguir haciendo esta receta. Es súper suave, es bien rica. Increíble. Y... El mote con huesillo. Clásico con mote con huesillo. Vamos a probar aquí el... A ver, lo vamos a acercar un poquito más. Yo creo porque podemos... Oye, Sebastián, ¿y cuál es el postre estrella? ¿Cuál es el que la gente más consume? La leche asada. Sí. La leche asada, Alejo, porque nosotros somos reconocidos por este postre, por la cantidad de años que lo hacemos, con la misma receta. Y aparte de ser muy rico, no es tan relajante. Sí. Tiene una consistencia muy rica. Muy suave y lo dulce es preciso. Claro, claro, claro. Oye, realmente increíble. De verdad, Sebastián, te pasaste. Gracias por recibirnos acá. Juan y Medio Restaurante. Porciones gigantescas, comida casera, sabores tradicionales. ¿Dónde la gente los puede ubicar? Bueno, lo primero, obviamente, es la página que es www.juanemedio.cl. Ahí está toda la información de los tres restaurantes. Ahí está la información del restaurante de carretera, que es la Casa Matriz, que ese está en la Ruta 5 Sur, en el Cruce de Rosario. Después está el restaurante de la Plaza Brasil, que ese está en Huérfanos 276. Y este, que es nuestro último Juan y Medio, que está aquí en Vitacura 6721. Y que lleva cuatro meses, así que los está esperando. Vengan a conocerlo porque es riquísimo. ¿Y qué otras cosas se pueden hacer aquí en el restaurante también, Sebastián, recordemos? Se pueden hacer reservas para eventos, celebraciones, puede hacer cumpleaños, si quieres cerrar un salón para ti solo. Mirá. Porque también se puede hacer. En realidad, lo que el cliente quiera. Lo que el cliente quiera. Nosotros nos acomodamos al cliente. Mirá, ¿por qué la gente no puede perderse de venir acá a tu restaurante? Porque aquí va a encontrar comida casera que no encuentra en todos los restaurantes. Esto se está perdiendo, hay que rescatar a los chilenos. Sí. Es cocina criolla. Y en realidad van a encontrar una tradición de 60 años que no es menor y que se traduce al final en el paladar un buen sabor en cocina. Eso es muy cierto. Pues las recetas se van pasando de generación en generación y no pierden su sabor. Así que todos invitados, Sebastián, te pasaste. Un gusto. Muchísimas gracias por recibirnos acá. Ustedes sigan en compañía de Bank TV. Recuerden también visitar nuestra página www.banktv.cl. Yo mientras sigo comiendo leche asada, nos despedimos. Hasta un próximo capítulo de Curiosity. Por supuesto, seguimos recorriendo lugares entretenidos aquí en nuestro país. Nos vemos todos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!